¿Yo para qué sirvo? ¿Para qué quieres a alguien como yo? Soy torpe en la palabra, lento en la respuesta, tosto en expresarme, no sé hablar, con pensamiento reprobado Me siento también mentiroso, porque te digo que te amo, y hago muchas cosas que a ti no te gustan Y digo, voy a cambiar, y vuelvo a hacer lo mismo, ¿cómo vas a manifestarte a mi vida? ¿Cómo? Si yo no sé, yo no tengo la capacidad, pero el Señor te dice, si tú fueras perfecto, la gloria sería tuya Pero yo vengo a usar tu vida, para que la gloria sea mía, dice Jehová Mi sierva eres tú, mi siervo eres tú, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé